El bloque de oposición ciudadana, VOC, está vivo, dicen sus dirigentes que reclaman el segundo año del actual gobierno, sobre todo respuestas a la demanda de la población que cada vez, dicen, ve más alejada la posibilidad de solucionar sus problemas. Bueno, solamente dice que a nivel nacional cada vez más jóvenes, cada vez más mujeres, cada vez más productores, cada vez más trabajadores, cada vez más periodistas, cada vez más líderes de sociedad civil se están sumando y han entendido que definitivamente Libres no tenía capacidad formada para gobernar. Ellos son buenos para hacer campaña política y seguro van a seguir haciendo campaña política y lo único que han hecho al gobernar solo es campaña política, pero para sacar a Honduras adelante demostraron que no tienen capacidad, que lejos de eso más bien nos han llevado a tener la peor calificación en la historia de Honduras en cuanto a temas de corrupción. Hoy, desafortunadamente, llegamos al entendimiento que el 2023 es catalogado por los organismos especializados en análisis de corrupción, de los cuales en Honduras hay 13 y esos 13 dan la calificación que el 2023 fue el año con mayor corrupción en la historia de nuestro país. Pese al descrédito que arrastra esta organización, en su mayoría integrada por nacionalistas, están conscientes que una vez se conozca la decisión del juicio en Nueva York contra el expresidente Juan Hernández, seguirán despejando las dudas y se aperturará un camino para ganar la confianza entre los hondureños. Esta es la primera conferencia del VOC. No habíamos hecho una conferencia. Ahorita estamos ya haciendo cosas públicas. Antes eran todas cosas en privado. Yo he tenido un montón de reuniones con la gente de los partidos, de todos los partidos políticos. En diciembre, después de la última marcha que fue el 9 de diciembre, continuamos reuniéndonos. Y ahorita en enero también hemos tenido varias reuniones y por lo tanto el VOC no está muerto. Más bien, cada día van a ver ustedes que se van a ir sumando nuevas organizaciones. Bueno, nosotros estamos haciendo un llamado a la población para que nos acompañen las próximas movilizaciones. A mediados de febrero vamos a tener la primera marcha de este año en la zona norte del país. En estos próximos días vamos a anunciar la fecha exacta y el lugar donde la vamos a hacer. Y aparte de eso también que estén atentos a los diferentes comunicados y los diferentes mensajes que vamos a estar mandando a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Un grupo de jóvenes entre profesionales y universitarios que conforman un nuevo movimiento llamado Unidos por Honduras se sumaron a las acciones que emprenderá en los próximos días este bloque opositor al gobierno. Se adhiere porque es natural, un proceso natural de unirse a la oposición y por eso el gobierno está con miedo porque está viendo que este bloque se sigue creciendo y a todas luces quieren silenciar las voces disidentes pero va a ser imposible, ya el descontento de la gente es abismal. Sin señalar fechas o lugares específicos, el VOC iniciará movilizaciones en los próximos días. Gracias.